El Salvador, mira las palmeras y todo, mira. Mira la vista como se ve la canaqui. Mira las luces como prenden y apagan, ve. Ve la... Que huepudá que... Mira saliendo humo y todo, mira como sale humo, ve. Mira como sale el humo, ve. Del desastre. ¿De qué? Mira, mira como sale el humo del desastre. Iván, no te vas que esto es muy grande. Vení, vení, vení. No te vas que esto es muy grande, aquí te perdés. Esto es muy grande, esto es muy grande. Vení, vamos a verlo, pero ya entramos para ir al baño. Aquí te perdés, esto es gigantesco. Aquí esto no es una cuadrita. Vení, vamos al baño, para que te voy al baño primero, espérate. La VAP es donde todo se viene al baño antes de lanzar. Los vehículos de apollo y espaciales fueron asimbrados para la flighta en la VAP. Pero eso ya no... Pero eso ya no... La VAP era de $30,000 por la flighta en 30 segundos. Todas las $400,000. Y entonces, la VAP es de la VAP, de la VAP, de la VAP, de la VAP. Cuco Beach City Limit. ¿Cuál, vamos a dejar el bus? Quieren un ejemplo de un dibujo. Lo que se puede hacer es llamar a Clean Pad, pero eventualmente comenzó en 2018. Este es el principio, donde el espacio de la velocidad se va a comenzar. Se los pedestales? Todo va a estar en el topo de los pedestales que se ve. Vamos a lanzar a la tower. Se va a ir 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 a la tower. Conciencia, descubra y oportunidades económicas. Se resulta en space. Se va a ir a la derecha. Si miras a la izquierda. Se ve la flaga de la izquierda. Justo en la base de la flaga de la izquierda. Se va a ir a 20 o'clock. Se van a ir a 1 o'clock a lot. Los milAD worldos que nos jove al de izquierda. Justo en el centro del marshall. Se ahí puedes ver. Se esta forma una inscripción para estar en el centro. A la izquierda de izquierda. Hatérlificían ruhales. Hay re 34 horas. Eres 47 horas. Lo que dices que en este equipo juega hasta abajo. Centro de altura en esta posición. arasas. teil cabe annoyed. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, ahí está, ya está. Pretty much estamos haciendo nuestro camino hacia la ciudad. Esta es la cifra. La control de la apollo de missions. Esto no es un marco. Estos son los consuelos que han decidido el viaje a otro. Este es uno de esos raros momentos donde la historia no está siendo realizada. ¡Suscríbete al canal!